Open My Semana número 72 A la razón, quiere que le hable a oídos sordos Que los eleven, que toquen fondo a oídos necios Palabras sordas, si se conforman, ¿pa' qué insistir? En estos días busco amor, pensar en cosas que me hagan reír Le sobran rimas al dolor, por eso hoy solo busco, busco invertir Tiempo en mil rimas pa' seducir, oh no, baby Y me voy a lucir Quiere que grite, que agite masas y que repite todo lo que pasa Y aunque se juego, sea la costumbre, aún se critica por criticar Y lo que sale, por esta boca, nunca expira, ni se equivoca Eso que he dicho, en el trayecto, aún sigue siendo el ideal Pero, en estos días busco amor, pensar en cosas que me hagan reír Me sobran rimas al dolor, por eso hoy solo busco, busco invertir Tiempo en mil rimas pa' seducir, oh no, baby Y me voy a lucir A continuación, en los días busco amor, pensar en cosas que me llevan Tiempo en mil rimas pa' seducir, oh no, baby No, baby No, baby No, baby No, baby Y anytime Gracias.